¡Aprendo en casa! Y bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy agradeciendo, como siempre, ¿a quién, chicos? ¡A Dios, ¿no? Por el nuevo día que nos dan, por la salud que nos brinda, por los alimentos también, ¿no? Que tenemos el día a día, ¿no, chicos? Eso es muy importante. Y también recordar los acuerdos, ¿no? ¿Cuántos acuerdos son, chicos? ¡Cuatro acuerdos, ¿no? Vamos con el primer acuerdo, la asistencia, ¿no? Todos los días decirme 10 minutos antes de que empiece la clase, tu asistencia. Segundo acuerdo, chicos, la atención-concentración. Quiere decir que al ver este video, deben estar bien atentos y bien concentrados con tus materiales a la mano para poder realizar un buen trabajo respondiendo a todos los interrogantes de manera correcta, ¿ya? Tercer acuerdo, chicos, la participación en la clase. Que quiere decir que si tú me envías un audio, un video o de repente una evidencia, una fotito que yo te he pedido, ahí me das a entender que estás participando en la clase. Y por último, chicos, la responsabilidad en el cumplimiento de tus trabajos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? No puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no, chicos? Entonces vamos a practicar siempre esto desde pequeñitos. Y bueno, chicos, mi mano, chicos, están limpias. Y las tuyas también. Yo sé que si no y si no, ya sabes cuántos segundos te debe lavar las manos, ¿no? Por 20 segundos las manitos bien lavaditas para que no te enfermes, ¿no? Y así puedas estar sanito y puedas aprender junto conmigo. Bien, chicos, empezamos la clase del día de hoy. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer un tema muy importante con el área de ciencia y ambiente, ¿no? Cuyo título es ¿Por qué crecemos? ¡Mmm! ¡Interesante! A ver, los recursos que vas a necesitar para esta actividad, ya tú lo debes saber, si no es una computadora, puede ser una laptop, una tablet o un teléfono celular que tenga conexión a internet. Tu ficha, chicos, el crecimiento y por qué crecemos, ¿no? ¡Mmm! Hoy vamos a aprender sobre este tema. A ver, tu portafolio con tus trabajos. Ya tú sabes, tus portafolios bien ordenados por áreas. Debes tenerlo ya ahí. ¡Listo! Tu cuaderno o hojas de reuso. Tu lápiz o lapicero. Y también te pido fotografías tuyas y familiares, recuerdos que guarden en tu familia de cuando era bebé. ¡Ay, qué lindo! Tal vez puede ser un babero o una mamadera o un chupón o un ropón y objetos actuales de la edad que estás viviendo. Si puedes, tómales fotografías, ¿ya? Y ahora vas a saber para qué vas a necesitar esos materiales. ¿Por qué, chicos? Porque el día de hoy vamos a aprender sobre nuestra meta. ¿Qué quiero lograr el día de hoy? Indagar sobre los cambios físicos que ponen en evidencia cuánto has crecido desde tu nacimiento. Crecimiento. Explicar que el crecimiento se manifiesta, entre otros, por el aumento de tamaño y volumen de la estructura ósea y la masa corporal. Interesante, chicos. Eso es lo que yo quiero que el día de hoy tú aprendas. Haz un recuento de las cosas personales que has reunido, como te indicamos en la sección recursos para la actividad. A ver, te dije que puedes buscar, aquí tenemos un roponcito, un biberón o mamadera, un chupón, un babero, fotografías, ¿no? Y lo que tú estás utilizando, ¿no? En la actualidad, tus cosas personales, ¿no? Bien. Seguramente las cosas que tienes a la mano te dicen mucho de ti, de tus primeros días en este mundo. De la ropa que usabas y que te dará una idea de la longitud que tenías al nacer. O sea, el tamaño. A ver. Es bueno enterarte de que en la posta u hospital donde te hacían tu control, te medían echada o echado y expresaban tu tamaño como longitud. Hasta que cumpliste los dos años. Después de los 24 meses en adelante, o sea, de los dos años, te medían de pie y recién empezaron a hablar de tu talla. Ahora, por medio de tus fotografías y recuerdos y en conversación con tus familiares, chicos, es preciso que averigües datos sobre tu estado de salud, tu talla y la masa corporal de cuando naciste. ¿Ya? Bien. A ver, miren aquí. En tu cuaderno en hoja de reuso, escribe la información que recogiste y orgánízale un cuadro como el siguiente. Pero si tú tienes la hoja ya impresa, ahí lo realizas. A ver, ahí tenemos aquí. Mi primera infancia desde mi nacimiento hasta los tres años. Aquí vemos. Mi nombre y el género al que pertenezco. Mi nombre. Ahí tienes que colocar tu nombre. Tu nombre aquí, ¿ya? Tu nombre y apellido completo. Ahora, género. Género, si eres hombre o si eres mujer. Lo marcas. Ahora, ¿cuál era mi talla y masa corporal? Este último dato se mide en la balanza. La talla es tu tamaño. Ahí está. Y la masa corporal pesa, ¿ya? Ahí lo vas a mencionar. Aquí te estoy mencionando al nacer, al año, dos años, tres años, ¿ya? Y lo vas a colocar en la parte de abajito. Ahora, ¿he tenido alguna enfermedad en este laxo? ¿Cuál? De repente, quizás, una enfermedad habrá sido sarampión, varicela, gripe, ¿no? La tos, ¿no? Uno de bebito, uno se puede enfermar. Ahí lo colocan. Eso tienen que averiguar. ¿Ya, chicos? Igualmente, aquí tenemos, en mi segunda infancia, de los tres años hasta la actualidad, tienen que completar, igualmente, cuatro años, cinco años, seis años, su talla y su masa corporal con los datos correspondientes. Y si has tenido alguna enfermedad, en ese laxo, ¿ya? Muy bien. Aquí lo vas a completar. Ahí tenemos, ahí te lo estoy diciendo. Miren, ahí están los niños aquí. No te olvides. Bien. ¿Te puedes ayudar de tu tarjeta de control de crecimiento? Esta tarjetita, chicos, le dan a los niños que recién nacen, ¿para qué? Para que vayan viendo su proceso de crecimiento, talla y peso, ahí lo colocan. Si lo tienes a la mano, te va a ayudar mucho a completar este cuadro, ¿no? O si no, ya te he dicho, con el apoyo de un familiar, lo completas. Bien, chicos, continuamos. Una vez que has completado el cuadro, lee y copia en tu cuaderno u hoja de reuso la pregunta de investigación que te proponemos. Para hoy, ¿qué nos hace crecer con talla alta o quedarnos con talla baja? A ver. Según Lolita, miren, acá tenemos Lola. Ella manifiesta. Esa es su forma de responder. Te doy un alcance. Yo pienso que nos hace crecer con talla alta una alimentación nutritiva. Buena respuesta. También piensa que nos quedamos con talla baja por las hormonas o genéticas de nuestro cuerpo, ¿no? De repente, quizás, ahí repercute mucho por qué no podemos crecer, ¿no? Esas son unas dos respuestas que nos da Lolita, ¿no? Para ello, chicos, tú vas a escribir dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Y al lado de cada pregunta, una idea que la fundamente. Aquí vas a poner, yo pienso que para crecer con talla alta, ¿no? Y ahí lo colocas. Yo pienso que nos quedamos con talla baja es porque, ¿no? De repente, por la genética o de repente otra información que tú puedas dar. Bien. Leer lo que escribiste en el cuadro te puede ayudar a responder esta pregunta, ¿ya? Como te dije, son tus posibles respuestas, chicos. Ahora, ¿es probable que no tengas suficiente información? Para llenar el cuadro, el cuadro anterior. Especialmente lo referido a la talla y la masa corporal. No te preocupes. Analizarás un caso que te ayudará a comprender la importancia de tener esos datos para resolver lo que plantearemos más adelante, ¿ya? Vamos a seguir viendo aquí, en esta clase, vas a tener más información. Las ideas que diste son muy interesantes. Recuerda, las primeras respuestas que das a la pregunta de investigación, acá está, chicos, esta pregunta, mira, te estoy señalando, son tu propuesta de solución. Sabes que necesitas investigar más para dar una mejor respuesta y también para dar ideas que la fundamente con argumentos basados en evidencias o experiencias de médicos y científicos, ¿ya? Vamos a ver más información, chicos. Porque lo que tú has planteado aquí, en esta pregunta de investigación, son tus posibles respuestas. ¡Avanzamos, chicos! 2. Elabora un plan sencillo de la siguiente manera. A ver, haz una lista de acciones que podrías realizar para responder. Ordena las acciones considerando qué harás primero, qué harás después, de modo que al realizarlas puedas obtener ideas y la información que necesites para responder. Haz también una lista de lo que necesitarás, por ejemplo, una lectura, un video, una entrevista, ¿no? Con respecto a las preguntas de investigación. Para ello, chicos, aquí te sugiero escribir tus ideas, ¿no? Por ejemplo, a ver, primero debo reunir mis cosas personales, ¿no? Para poder ver, ¿no? Esta interrogante. Segundo, luego buscar entre ellas mi tarjeta de control de crecimiento, ¿no? Y así vas a ir respondiendo, ¿no? A tu lista de acciones que vas a realizar. Ahora, lo terminas, ¿ya? A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta planteada, te invitamos a leer la ficha, el crecimiento y por qué crecemos. La ficha, chicos. A leer, te sugerimos que analicen lo siguiente. A ver, esta es la ficha, chicos, ¿ya? Fíjate ahí lo que vas a analizar y responder luego lo siguiente. Mira lo que dice aquí. ¿Qué has entendido sobre lo que es el crecimiento? Mira, chicos, mira la pregunta, léelo nuevamente y mira con qué color está. Mira, porque en la lectura yo te voy a dar un apoyo para que lo puedas responder de manera correcta, ¿ya? Lo puedas responder. Segunda pregunta. ¿Cómo crecemos los seres humanos? ¿Lo hacemos de manera uniforme o unas veces de manera rápida y otras lentamente? ¿Cómo se explica esto con las edades y tallas de Brian y Erika? Fíjate bien la pregunta y el color que está la pregunta para luego, a la hora que vamos a leer la ficha, tú respondas bien estas interrogantes. Siguiente pregunta que está de color verde. ¿De qué factores depende que seamos altas o altos? ¿De qué factor? ¿De mediana talla, bajas o bajos? Ahí está. ¿De qué factores, chicos? Chicos, ¿qué tiene que ver el ambiente con esto? ¿Tendrá que ver el ambiente con esto? Fíjate el color de la pregunta para que luego, ya te mencioné, me des una buena respuesta, ¿no? Muy bien. A continuación, chicos, vamos a leer la ficha. El crecimiento y por qué crecemos. A ver, empezamos. El crecimiento. Aquí, miren, es un proceso de desarrollo progresivo del número o tamaño de las células de todo el organismo. Este proceso se inicia desde las etapas más tempranas en el vientre de la madre hasta la adolescencia. Conduce al aumento del tamaño corporal que puede ser evaluado mediante la medición de la masa corporal, la talla, el perímetro del cráneo y el perímetro del brazo, no su medida. ¿Qué es la célula? Aquí lo mencionan que es la parte más pequeña de un ser vivo. Ya, muy bien. Acá tenemos. Los seres humanos crecemos desde antes de nacer, unos 14 centímetros por mes hasta el cuarto mes cuando estamos en el vientre materno. Después crecemos más lentamente cuando nacemos. Ya tenemos una talla cercana a los 50 centímetros, en el caso de los hombres, y un poco menos las mujeres. Después de nuestro nacimiento, continuamos ganando talla, pero no de manera uniforme, pues a veces damos grandes estirones y otras nos estancamos y crecemos lentamente. Si observas el siguiente cuadro, que nos muestra cómo fueron creciendo dos niños, Brian y Erika, notarás que hay periodos en que ambos dieron su estirón hasta los tres años. 26 centímetros Brian y 25 centímetros Erika. ¿No? En el primer año. Mmm, miren aquí, acá está, te lo estoy mostrando. Ahora. Y otros en que aumentaron su talla tan solo unos pocos centímetros, 4 a 6 centímetros por año, ¿no? En su talla. Ahí está, 4 a 6 centímetros por año, esta es la talla. Ahora. Otro detalle importante es que la diferencia de tallas entre Brian y Erika se mantiene constante. Y de decir, Brian tiene siempre 1 o 2 centímetros más que Erika, pero esto ocurrirá solo hasta cierta edad. En un momento dado igualan sus tallas y luego Erika empieza a crecer más que Brian. ¿A qué edad ocurre esto? Mmm, interesante, ¿no chicos? Si observamos en el cuadro cómo crece Brian y Erika, miren aquí chicos, nos damos cuenta de que seguramente continuarán creciendo por varios años más. Pero ya sabemos que eso tiene un límite, pues crecerán hasta más o menos los 19 años de edad, que es cuando alcanzarán su talla máxima. Eso no sucede a todos los seres humanos. Aquí surge una pregunta importante. ¿De qué depende que seamos personas altas o que tengamos una talla baja? ¿Te recuerdas esa pregunta? Según estudios realizados por el Ministerio de Salud de nuestro país, la talla de la mayoría de peruanos y peruanas es de 1 metro de 66 centímetros para los hombres y 1 metro de 60 centímetros para las mujeres. Estas tallas son bajas comparadas con las de la mayoría de europeos o europeas que pasan de 180 centímetros. Ahora vamos a ver los factores que determinan la talla máxima de las personas. Ahí vemos, miren chicos, el color, ¿no? ¿Qué factores determinan nuestra talla máxima? Estudios científicos nos dicen que llegar a ser altas o altos, medianas o medianas, bajas o bajos, depende de varios factores, tales como la herencia, el ambiente, la nutrición y otros. Aquí tenemos pequeña definición de la herencia. La talla que alcanzaremos puede ser cercana a los que tienen nuestros padres. Esto quiere decir que le regalaremos su talla, ¿no? Si yo vengo de padres altos, pues yo puedo ser altas, ¿no? Y si vengo de padres bajos, pues mi talla puede ser baja. El ambiente, miren aquí chicos, de color rosadito. Este interrogante lo vimos, ¿no? Y las preguntas que tienes que analizar y responder. Este es un factor muy importante, tanto así que si la niña o el niño forma parte de una comunidad desarrollada, es posible que su talla sea superior a la de sus padres, porque las condiciones de vida son buenas. Lo contrario ocurrirá si la comunidad no tiene suficiente desarrollo, pues las condiciones de vida no serán favorables y el niño o la niña tendrá una talla baja como la de sus padres o tal vez menor. La nutrición. Una buena nutrición determinará que la talla que alcanzan las niñas y los niños pueda ser superior a la de sus padres, pero si la nutrición es deficiente, es muy probable que sea menor. Quiere decir acá la alimentación, chicos. La malnutrición puede llevarnos a ser rechonchas o rechonchos, o sea, obesidad, pero de baja talla. Otros factores. Según varios estudios, existen diversos factores que también influyen de manera favorable en el crecimiento, tales como la higiene y el ejercicio. Escucha bien. Mientras que la enfermedad, la falta de afecto y el estrés, enfermedad, falta de afecto y el estrés son factores desfavorables. Como puede verse, no hay un solo factor determinante para que alcancemos una talla alta o baja. Los estudiosos del tema, Everett y Tanner, en 1976, nos explicaban que un individuo con los padres son altos heredará la talla de sus padres o será más alto que ellos, siempre y cuando las condiciones ambientales sean óptimas. Pero puede tener talla baja si las condiciones ambientales no son buenas. De manera que dos niños que podrían tener la misma talla en una comunidad bien desarrollada, podrían no solo ser más bajos en condiciones de pobreza económica, sino que uno de ellos podría ser hasta significativamente más bajo que el otro. En resumen, chicos, la talla corta, o sea, muy bajas o bajos, delgadas o delgados, o que apenas alcancemos el metro y el medio al finalizar el crecimiento físico, fenómeno descrito en la literatura especializada como stunting, es vista como una respuesta a las privaciones o una adaptación a las condiciones de vida desfavorables. Interesante, chicos. Entonces, ya tú sabes, las preguntas que vas a responder, leímos ya el texto y de ahí las vas a responder de manera correcta. Continuamos, chicos. Ahora que tienes algunas ideas más sobre el crecimiento y cómo se relaciona la talla con la herencia, pero más específicamente con los factores favorables o desfavorables, escribe en tu cuaderno tres factores que favorecen el crecimiento y tres factores que no lo favorecen. Mira acá, aquí vas a escribir los que no favorecen y los que favorecen. ¿Te recuerdas? Te doy un alcance. Miren aquí, factores que no favorecen el crecimiento. Ahí está, el enfermarnos constantemente, chicos. Ahora, factores que favorecen el crecimiento. ¿Lo recuerdas? Ahí podemos poner una buena nutrición. Y yo de ahí te invito a que tú lo completes con la información que hemos visto. Ahorita lo hemos leído. Bien, en consecuencia, ¿la talla que se puede alcanzar se relaciona con el estado nutricional y el estado de la salud de la persona? ¿Se relacionará? ¿A qué tienes que contestar? Yo sé que me vas a contestar de manera correcta. Ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación, chicos. Recuerda, mira, ¿qué nos hace crecer con talla alta o quedarnos con talla baja? Esta es la pregunta de investigación. Ahora, ya hay más información y puedes ya hacer tus respuestas un poco más sustentadas. ¿Ya? Bien, escribe tu nueva respuesta. No olvides escribir uno o dos argumentos nuevos más con los que sustentes tu respuesta. Nuevamente, chicos, vas a responder. Yo pienso que, ¿no? De la pregunta de investigación, nuevamente lo vuelves a escribir la respuesta. Ahora, con la actividad has podido informarte sobre lo siguiente. ¿Entienden los expertos sobre crecimiento? El crecimiento es continuo pero no uniforme. Las personas crecen dando estirones y otras. A veces lentamente. Un estirón notable es entre 0 y 3 años de edad. Los factores responsables que de una persona sea alta, de mediana talla o baja. La importancia del ambiente en el crecimiento del ser humano. La importancia de la buena salud, la nutrición, el ejercicio y la vida tranquila. ¡Felicitaciones, chicos! Has realizado la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy lograste aprender bastante. Este aprendizaje te servirá para saber más acerca de ti misma o de ti mismo y de las personas de tu familia, comunidad y país. ¡Con tu familia, chicos! ¡Vamos, chicos! Invita a un miembro de tu familia porque tú sabes que trabajar en familia es más divertido, ¿no? Vas a hacer lo siguiente. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre la talla y por qué crecemos. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa en tus anotaciones el cuadro que elaboraste con tus datos. Los cuadros, ¿no? Lo que elaboraste hasta el principio. Has aprendido que somos un país con mucho déficit que hay que superar. Donde la mayoría de las personas tenemos talla baja, tal vez porque nos nutrimos mal. Debemos cambiar de hábitos alimenticios y costumbres, como vivir una vida tranquila, dar mucho afecto, etcétera, pues me permitirá que las próximas generaciones tengan una mejor talla. Reflexiona, chicos. Te invitamos a reflexionar a partir de lo siguiente. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? De repente, chicos, quizás al inicio de completar los datos cuando el peso y la talla, ¿no? Cuando naciste. Esa ha sido una dificultad. ¿Y cómo la superaste? Quizás pidiste apoyo de mamá o papá, más que todo de la mamá, para que te apoyen en dar esa respuesta, ¿no? Lo que tú querías saber, ¿no? Eso podría ser. Ahora, haz una relectura de la tabla de datos de la talla de Brian y Erika. Mira acá, fíjate. ¿Por qué, chicos? ¿Para qué? A ver, a partir de esta tabla, mira, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿En qué edad de las niñas y los niños crecen más? Uy, fíjate bien, edad de chico. Yo sé que, mmm, muy bien, ahí está. Fíjate, ¿en qué edades los niños y las niñas crecen más? Siguiente pregunta, ¿a qué edades coinciden con la misma talla? Fíjate, mira, ¿a qué edades, chicos? Ahí lo tenemos las edades, lo colocas ahí, ¿ya? ¿A qué edad Erika empieza a crecer más? Fíjate ahí, ¿a qué edad Erika empieza a crecer más? ¿A qué edad? Bien, yo sé que me lo vas a responder de manera correcta. ¿Cuál de los dos crees que crecerá más rápido? Explica las razones de tu respuesta y empieza en cómo lo comprobarías, chicos. ¿Ya? Vas a explicar aquí en esta preguntita las razones de tu respuesta. ¿En cuál de los dos crees que crecerá más rápido? ¿Sí? Muy bien. No te olvides, chicos. Recuerda, organiza tu portafolio con los datos que has recolectado, pues serán de mucha utilidad en tus próximas actividades, ¿no? Muy bien. Y bueno, chicos, hemos terminado la clase el día de hoy. Espero que esta información te haya ayudado mucho, ¿no? Y hayas aprendido un tema muy importante, ¿no? ¿Qué has aprendido a ver el día de hoy, chicos? ¿Cuál tema ha sido? ¿Por qué crecemos, no? Porque hay muchas formas de saber cuál ha sido nuestra razón de crecer, nuestra talla y nuestro peso, cómo va en aumento, ¿no? Hemos visto, ¿qué hemos visto aquí, chicos? Cómo hemos visto en qué edades vamos aumentando más nuestra talla, ¿no? Va aumentando, las mujercitas van creciendo un poco más de los varones a qué edad, ¿no, chicos? Entonces, eso ayuda mucho y esa información nos va a ayudar también a poder aprender más sobre nuestro crecimiento, ¿no? Y bueno, chicos, hay mucho por aprender, ¿no? ¿Ha habido dificultades? Sí, ¿no? Quizás, ¿en qué parte habrá sido? Cuando has completado tu cuadro, ¿no? De cuándo naciste, cuánto pensabas, cuánto medías, ¿no? Entonces, esa partecita, yo sé que con ayuda de tu mami lo vas a responder muy bien. Siempre haz un alto cuando veas el video nuevamente para poder hacer tu trabajo de manera correcta. ¿Ya, chicos? Hay preguntas de investigación que lo tienes que hacer dos veces, ya. Dos veces hay que responder. Una según tus saberes previos y otra de acuerdo a lo que hemos ido leyendo, ¿no? Y bueno, también completas las respuestas y la lecturita, chicos, ¿ya? Y al final pide apoyo a tu familia para que puedas hacerlo también de manera correcta. Bueno, chicos, te dejo trabajar, no sin antes despedirme. Con muchos besitos, un abrazo a la distancia y espero realices un buen trabajo. Cuenta con mi apoyo y gracias, chicos, por una nueva clase. Nos vemos, chicos. Bye, bye.